E-Experience es un evento internacional enfocado en los temas de gobierno electrónico. Es el primer evento que se hace con estas características, me atrevería a decir que en el mundo entero, porque tiene unas condiciones especiales, el tema de los talleres, enfoque en innovación, actividades de co-creación, involucramiento de la industria, la academia, la administración pública y no solamente un país sino varios países. La idea en este evento es que no solamente compartamos las experiencias de Colombia hacia el mundo, sino que también aprendamos de las otras experiencias y hagamos muchos ejercicios de innovación. Es todo una experiencia.